No te da el amor, que te mereces, te lo mereces Calmaré el dolor, te trataré mejor, si tú me dejas darte todo mi calor Y ahora trata, trata, de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los negales No, no sientes el subidón, tu cuerpo me mata, mata, no hay quien te pare Falta, falta, un hombre que sabe, como amarte Solo quiero bailar sola, dejarlo malo atrás Ahora nadie te controla, no te hará de nojo más Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal Seré el que te echa la hora, ven y déjate llevar Ven y déjate llevar No hay tiempo que perder, dime que tengo que hacer Para rescatarte, para enamorarte Olvida el mal, soy el tequila y tú la sal Baby dame una señal y aquí estaré Ahora trata, trata, de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los negales No, no sientes el subidón, tu cuerpo me mata, mata, no hay quien te pare Falta, falta, un hombre que sabe, como amarte Solo quiero bailar sola, dejarlo malo atrás Ahora nadie te controla, no te hará de nojo más Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal Seré el que te echa la hora, ven y déjate llevar Baby dame una señal y aquí estaré Déjame te explico, te escribo una canción y la iré, te la dedico Te juro hasta que no estés bien, yo no me quito Haré que se te pasen las horas, sin pensar en ese tipo Yo te aprovecharé el tiempo y decirte de una vez Quiero ser el que te ponga el mundo al revés Yo lo que quieras, por ti lo hiciera Yo quiero verte sonreír otra vez Yo sé que te dolía, yo nunca podré cerrar esa herida Pero puedo hacer que tú lo olvides y sea la vida mía No te puedo mentir, acepta mi propuesta No sé si es indecente, pero seré tu poeta Pa' llevarte a la playa conmigo No salté por eso, no sientes la prisa y de todo a nombre mío Beba dime qué tal, dime si tú te vas Solo quiero bailar sola Déjalo malo atrás, ahora nadie te controla No te hará daño jamás Solo quiero bailar sola Sé que te hicieron mal Sé que te salve ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar 1 vez en otra vez Guamagano Belinda Para el duro de taz Piens Ay Ay isième Si Ay